Después de un fin de semana con alerta de huracán y lluvias constantes en la Costa Grande, Guerrero regresó a la unormalidad salvo contadas excepciones. Y es que el sábado pasado en la zona del Calvario, que es una frontera natural entre los municipios de Tecpan y Petalán, ocurrió un deslave de tierra que convocó al personal de protección civil al lugar para atender la emergencia. El día sábado alrededor de las 5 de la madrugada, a consecuencia de las frecuentes lluvias que tuvimos este fin, ocurrió un deslave de tierra en el área de la frontera de Playitas del Calvario. Acudieron los elementos de protección civil, posteriormente se le dio parte a las autoridades competentes, en este caso la SCT, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que tomaran cartas en el asunto. En las siguientes horas acudieron personal para lo que es la removisión de escombros. Durante el día se trabajó y se logró para la tarde, del mismo sábado, abrir un tramo carretero para que circularan vehículos no pesados. ¿Actualmente ya está abierta la circulación? Sí, actualmente se cuenta con lo que es la mitad de un carril, pero ya hay circulación en un solo carril. Nada más que hay que tomar las debidas precauciones, ya que el peligro está latente a que caiga un nuevo derrumbe, un nuevo deslave. ¿Algunas personas comentaron que era el mismo lugar donde hace unos días o hace un mes se dio el aviso de una piedra que iba a caer? No, negativo. Como sabemos es un área de latentes derrumbe, entonces sí son varios tramos, es distinto, esta es otra área. Entonces no es el mismo lugar. No es el mismo lugar. Incluso un poco antes de llegar a la ubicación del derrumbe, del que antes mencionado, tenemos un tramo carretero de la vía del asfalto que está cortado debido también a derrumbes. Es como unos 500 metros atrás para que tomen sus precauciones. Cabe mencionar que aunque el río de Petrán subió a su máximo nivel, hasta ahora las obras de encauzamiento funcionaron como se esperaba y no se reportaron percances en este sentido, estando seguros que el personal de protección civil está listo para atender cualquier emergencia. Informo para CN6 Noticias. Como dijo Berta, yo siempre alerta a Abel Hernández. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche.